Ya se ha dicho ayer, lo ha dicho antes también Javier, me parece, cuando hablamos de estructuras existentes, realmente el comportamiento en servicio nos preocupa poco si no hay un cambio de uso. Lo que nos preocupa realmente es la seguridad porque tenemos que predecir algo sobre lo que no tenemos experiencia. Entonces es interesante si llega una situación extrema o casi extrema en algún momento y un sismo es una situación típica para eso. Es como hacer un ensayo a escala real sobre muchas probetas a la vez. Y seguro que podemos extraer muchas conclusiones de eso. Por eso le hemos pedido a Ramón Álvarez de Intemac que nos cuente un poco sus análisis sobre el sismo de Lorca. Por favor. Muchas gracias a Peter, muchas gracias al instituto por permitirme estar aquí otra vez a contarles lo que básicamente es un gran fracaso personal y hay que decirlo así. Claro que es mi experiencia con Lorca. La idea es la siguiente. Pues yo he venido aquí a contar efectivamente, pues intentar contar mi percepción de lo que era la evaluación y gestión de los riesgos asociados a las estructuras envejecidas. Y claro, mi problema es que al final lo que saqué de Lorca es que no tengo claro ni cuáles son los riesgos ni cuáles son las estructuras así de claro. Y desde entonces, pues lo que en principio era una... Claro, y esto es importante porque yo me he pasado toda la vida enseñando estructuras o intentando qué hacía que enseñara estructuras, ¿no? Era... Daba muchos cursos de sismo y de todas estas cosas y siempre era centrado en las mismas cosas, la rócula, la pasta y todas estas cosas. Claro, cuando me tropecé con Lorca, pues aquello fue, pues eso, ese pequeño fracaso personal, ¿no? Voy a tratar de explicar un poco lo que quiero decir. Si nosotros pensamos en el primer término, por ejemplo, la estructura. ¿Qué es la estructura? Pues nosotros no la tenemos. Y si no sabemos lo que es la estructura, pues nos vamos a las definiciones que pone el Eurocódigo o nos vamos simplemente a la Wikipedia, que lo tenemos más a mano. Y te cuentan aquellas cosas de sólidos resistentes vinculados entre sí para resistir combinaciones de fuerzas con un fin determinado. Para eso hemos siempre puesto unos palitroques que son las vigas, pilares, los forjados y todas estas cosas. Cosa que está muy bien. Nosotros vemos una estructura y vemos eso. Ya está. Eso lo tenemos todos claros. Vemos eso. Bueno, ya es otra cosa más modesta, pero eso es una estructura. O incluso pues creamos una semántica y hablamos de pórticos, de correas, de arrastramiento. Todas estas cosas que nos dejan cómodos y es la que les contamos a nuestros estudiantes. Y bueno, pues somos felices escribiéndonos estas cosas y ya está. La verdad es que siempre pensé que éramos un poco tontos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues lo que ve la gente como estructuras, pues son estas otras cosas que tienen bastante poco que ver. O estas o estas, ¿no? Eso sí que lo aprendí rápido. Porque claro, el problema es que nosotros hemos sido tan presumido, perdón, yo por lo menos he sido tan presumido que siempre pensaba que estas cosas vestían, pero no valían para nada. Si algo me demostró Lorca es que hacen mucho más que vestir, desde luego. Y para eso solo hay que fijarse en la primera casa rota que te encuentras cuando llegas allí. Bueno, te encontraste muchas, pero claro, entonces comprendes la importancia de estas cosas. Aquí tienes una estructura que efectivamente son estos palillitos de ahí, con esa viguita ahí puesta encima y con los forjados y puestos encima. Para vestir una acción horizontal. Esa es la estructura que nosotros hemos pensado para vestir una acción horizontal. Ya está. Vale. Esa es la estructura. Y estos son los cerramientos, pero infinitamente más potentes. Entonces, claro, ¿cuál es ahí estructura? Pues claramente, bueno, esto otro. Antecargas verticales, vale, puede funcionar, claro. Pero antecargas horizontales, desde luego, está clarísimo. Ya nuestros padres lo tenían un poquito más claro, ¿no? Cuando se empezó a hacer estructura de palitos, o por lo menos las primeras que nos encontramos allí, tampoco eran palitos exentos. Realmente la imbricación entre la fábrica que se utilizaba como un cofrado perdido y la propia estructura de hormigón, pues era evidente. Las fábricas estaban confinadas y claramente, pues ahí estaba resistiendo todo junto. Yo tengo muy claro que en Lorca muchas cosas se salvaron gracias a la fábrica. Pero claro, luego piensas un poquito más. Y es que ya te das cuenta de muchas cosas. Que, por ejemplo, ante acciones horizontales, pues muchas veces siempre llanamente no tenemos estructura. Porque al final, pues no nos engañemos. Muchos pórticos, muchas casas, se hacen como pórticos bidimensionales. Como pórticos bidimensionales, se tira por medio el forjado y se entra espacuas. Esto se está haciendo en Granada también, ¿eh? O sea, no penséis que es que es solo Lorca. O sea, en teoría, en esta dirección, bueno, pues sí tenemos pórticos. Pero en esta dirección lo que tenemos son forjados. Tienen la rigidez que tengan. En teoría, no deberían tener ninguna. Con lo cual, pues no tenemos ningún sistema resistente a esta dirección. Luego, si encima, como pasa siempre, reconocemos que lo más importante son las instalaciones, no las estructuras, bueno, pues cortamos los extremos de las miguetas para pasar la bajante y saltar espacuas, ¿no? Pero bueno, eso ya es un detalle anecdótico. En total no pasa nada. Pero claro, cuando uno mira un poco las estructuras, que este es el edificio famoso, el que se cayó. Este es el que estaba al lado, que es idéntico. Cuando uno mira de verdad las estructuras, ve esos palitos y luego ve unos paños de fábrica hermosotes ahí. Y entonces empiezas a pensar si a lo mejor no habrá tenido algo que ver eso. Entonces, pues efectivamente lo que haces es coger y modelizar un paño de fachada. Y echas una cuenta muy elemental, que es cuál es la rigidez de, perdón, un pórtico con un paño de fachada, solo uno. Cuál es la rigidez del paño de fábrica y cuál es la rigidez del resto de los pilares, ante una acción horizontal. Las dos son triviales. Esto saca los números del código técnico de edificación, del apartado de fábricas o del eurocódigo. Es lo mismo, saca los por un castre siempre, jolín. Y el resultado es que no te lo crees, claro. Bueno, pues yo por lo menos no me lo creo. O sea, la primera reacción fue que lo tuve que hacer mal. Lo tuve que hacer mal porque solo un paño miserable de fábrica, pues es muchas veces más resistente. 2,4 es potencial 5, frente a 6,8 es potencial 4. Seguro que los dos números están mal, seguro, porque además sobre todo los de fábrica son casi tan poco fiables como los del hormigón. Pero da igual, aunque estén mal. Es que lo que te sale es que un puñetero paño de fábrica normal y corriente de medio pie de la fachada te aguanta más, tiene más rigidez que todos los pilares. Con lo cual la aseveración inicial, esa de que las estructuras son elementos rígidos que llevan las cargas, le eches, claro. Al final las cargas se van por los elementos más rígidos. Y los elementos más rígidos son las fábricas, no son los pilares. Con lo cual todo lo que he estado contando toda mi vida, pues no vale para nada, no, perfecto. Es como pedirse contento a casa, no. Ya está. Vale, pues eso lo admito. Vale. Pero luego pasa una cosa muy cachonda y es que empiezas a pensar un poquito más y la cosa empeora, se hace todavía más rígida. Porque no es ya que una cosa, que las fábricas sean más rígidas que la estructura, que el pórtico y entonces que las cargas bajen por ahí. Es que las fábricas y las estructuras son activas además y en el sentido casi peor. Las fábricas son fábricas de arcilla, fábricas de ladrillo, pulgar y corriente. Y claro, ese ladrillo sale de unos hornos que se ha quemado, que se ha, bueno, pues que se sale sin gota de agua y según sale lo que quiere es coger agua y, bueno, pues dilatarse a lo bestia. Una dilatación fantástica la fábrica. Y el hormigón pasa al revés, se hace con agua. Y a lo largo de los años lo que quiere es perder esa agua y lo que trata es de encogerse. Entonces, si metemos un paño de fábrica dentro de una estructura de hormigón, lo que va a pasar es que el paño trata de inflarse y la estructura trata de encogerse. Claro, está pretensando el paño, la estructura. ¿Y cuánto? Pues de nuevo, lo mismo. Bueno, hicimos un proyecto de fin de carrera muy tonto que era ir simulando, tratando de simular, para andar por casa, con números de andar por casa. Bueno, que le pasaba a unos pórticos cuando metíamos los paños de fachada dentro. Bueno, y metíamos acciones reales de hinchamiento potencial de la fábrica. Hinchamiento potencial suponiendo fábricas decentitas, ¿eh? No suponiendo lo que hemos hecho en España en muchas épocas de poner los aradillos según salían de la fábrica. Porque eso sí que es fábrica ronda. Bueno, nosotros todos lo sabemos con las fábricas ronda, ¿no? Pero incluso suponiendo la mínima dilatación potencial que nos decían los libros. Incluso poniendo la menor retracción del hormigón. Y de nuevo, pues nos salían resultados que simplemente no nos podíamos creer. Bueno, lo habremos hecho mal, porque nos salían pilares en tracción. Oiga, que los pilares son los que bajan cargas. Leches. No, que no, que salen en tracción pilares. No empezamos a... Bueno, no presentamos al proyecto hasta que nos hicimos una búsqueda bibliográfica y apareció algunas cosas por ahí que hoy encontramos alguna más que reconocía que sí, que sí podían existir pilares en tracción en las estructuras. Y desde entonces yo empiezo a mirar por ahí, por todos los sitios, si aparte de conseguir algún castañazo con alguna farola, pues lo que consigues es ir viendo situaciones donde... Ah, pues sí, mira, mira. Oye, yo hubiera asociado a esta fisura a cortante. Pero a lo mejor es simplemente que esta pobre piba trata de... ¿Eh? Trata de contraerse y esta fábrica de expanderse. Pues a lo mejor. Muy probablemente porque entre estas me voy encontrando cada dos por tres por ahí. Bueno, pues ir simplemente con unos paños de esos y luego con edificios reales modelizando los efectos de la evolución de eso, de la... Del hinchamiento de la fábrica y de la retracción del hormigón te lleva a esas cosas tan chocantes que luego, claro, te vas fijando y resulta que deben ser un poco verdad. Porque si es verdad que todas las fábricas se rajan... ¡Ay, perdón! Todas las fábricas se rajan por ahí en la esquina. Bueno, todas no, pero muchas sí. Y es verdad que el hormigón se retrae, aunque no nos lo creamos. Se rasta ahí. Te lo digo porque este edificio... Bueno, es un edificio relativamente alto, un edificio de viviendas. En su día fue uno de los edificios de viviendas más altos de España. Y un día nos llamaron un poquito asustados porque decían que el edificio se les estaba cayendo. Vamos, que de hecho las tuberías se les salían por el techo. Efectivamente, las tuberías se les salían por el techo. Bueno, de hecho es verdad, es que se les estaban saliendo por el techo. Este es un anclaje de unas tuberías que por algún motivo eran verticales, de arriba abajo, corrían a lo largo de los núcleos del edificio. Y ibas viendo perfectamente como en las plantas bajas, pues las abrazaderas de las tuberías estaban en su sitio. Pero conforme subías por las plantas del edificio, las abrazaderas iban cayendo respecto al... No sé si me estoy explicando, respecto a las tuberías. Claro, bueno, pero los centímetros, joder, centímetros. Oiga, pero claro, usted echa los cuentos. Lo que pasa es que no nos creemos las cosas, pero usted echa los cuentos, las cuentas, de lo que es la retroacción y la fluencia de un mostrito de estos, y claro, sale que se acorta con los años. También nos acortamos nosotros con hacernos más viejos. Bueno, pues esto es lo mismo. Pero claro, si juntas que el hormigón sea corta y que la fábrica se hincha, pues el resultado es eso, tracciones. No digo tracciones, son todos los pilares. Pero sí hay tracciones en muchos pilares. Y yo he visto pilares traccionados, es verdad que sí. Claro, este es un caso que, claro, entonces vamos rehaciendo el archivo de fotografías y nos vamos encontrando muchas cosas. Esta es una nave de Chichinabo, que estaba por ahí en algún sitio, no me acuerdo de dónde. Era una nave metálica, que era simplemente un par de pilares, ahí venía una cercha arriba, creadulada, y ya está. Como puede haber mil millones de naves en todo el país. Y simplemente el testero, pues lo que pasa es que se había cerrado con fábrica. No tiene más historia. Pero si la miramos con un poco más de detalle, lo que veíamos es ese pilar que estaba en el borde, que, bueno, pues lo ha rajado. Fijaros, este pilar arrancaba de este pedestal, este pilar metálico. Y no sé si lo veis. No solo lo ha sacado hacia afuera, sino que lo ha levantado en el aire. Quizás esta fotografía sea mayor detalle. Ahí veis la base del pilar metálico. Ahí veis parte de la garrota que estaba por ahí. No sé si la fotografía no es muy buena, ¿no? Y, claro, pues, mire usted, por lo menos, hemos visto algún caso donde efectivamente la fábrica ha hinchado y ha levantado lo que era la estructura hasta el punto de romper las garrotas, ¿no? Claro, ¿qué pasó en Lorca? Pues que en Lorca nos hinchamos a ver cosas de estas. Que algunos nos decían, claro, pues ante acciones horizontales, los paños de fábrica, pues, 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 flectan y se quedan así. Pero, claro, nos llamaba la atención, pues sí, sí, es verdad. Pero si eso fuera verdad, esto pasaría más en las plantas altas, porque es donde hay más zurriagazo lateral. Las aceleraciones horizontales, pues, mayores en las plantas altas, pero, vamos, mucho mayores en las plantas altas que en las bajas. Y, en cambio, en las plantas bajas, salvo los petos que se cayeron todos y de los cuales hablaremos después, pues, en las plantas altas no había problema. Y, en cambio, en las plantas bajas, esto lo observamos en muchísimos casos. Claro, la conclusión fue que, efectivamente, aquí hubo una aceleración horizontal mucho más pequeña, pero, sobre todo, había un apretujón vertical mucho mayor. Con lo cual, se juntaba el hambre y la gana de comer, ¿no? O sea, que el pandeo, eso estaba claramente cogiendo una carga, pues, que en cuanto fue un poco pas, o sea, la pandeo, ya está, ¿no? Hasta que cogió la longitud total que tendría que tener la configuración pandeada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos empezamos a creer esas cosas por la cantidad de veces que vimos este tipo de situaciones que, en algunos casos, era dramática, era configuración de fallo. Bueno, pues, a ver, si es que ya está, falla así. Todos los, los, las, cuando apretujas una placa, ¿no? Es, en definitiva, un problema de presión y se forman las líneas de fluencia, pim, pam, pum, las charnelas plásticas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí que nos empezamos a creer todas estas cosas. Y todas estas cosas son importantes porque, claro, nunca las enseñamos en las escuelas y nunca las consideramos. Y, en cambio, nos creemos lo que contamos, nos creemos que la solicitación sísmica, pues, depende del periodo. Esto tendría que estar moviéndose, pero no cargue en el ordenador la peliculina. Y entonces, pues, no se, no es, no muestra el periodo, pero ya está, todos nos lo imaginamos. Se mueve con un periodo y nos pensamos que el periodo es lo fundamental porque con él entramos en el espectro y saltas pascuas. Y con eso determinamos la carga con la que calculamos nuestras estructuras. Pero, claro, ¿nos podemos creer eso a la luz de todo lo que estamos diciendo? Pues no, evidentemente no. Si cogemos un pórtico vulgar y corriente, pero de los que podría haber tropecientos mil en Lorca, pórticos, en Lorca había muchísimas casas de 8 metros de altura, convencionales, absolutamente convencionales. Lo modelizamos, como sabemos modelizarlo, y nos sale, pues, esa deformada modal, que todos sabemos hacerla muy bien. Nos sale el cortante en la base cuando le metemos el terremoto de Lorca, el cortante de, ala, 1.308 kilonewtons, no sé si es mucho, bueno, pues ese, para ese pórtico, y ya está. Y eso es lo que haríamos, lo que yo explicaría a mis alumnos en la clase de sísmica, pues, antes de Lorca, ¿no? ¿Cómo se harían estas cosas? Bueno, pues, ¿qué pasa si, y por cierto, el periodo salía en torno a un segundo, que es lo que solía salir en todas las estructuras? ¿Qué pasa si le metemos solo un paño de una fábrica de medio pi? Es lo mínimo, casi, ¿no? Pues nada, que echamos las cuentas de rigidez, se la añadimos y nos vuelve a salir un, volvemos a pasar la estructura, nos vuelve a salir una deformada parecida, pórtico acortante, bien, todas estas cosillas, ya está. Pero fijaros, por favor, que ahora nos sale un periodo que es nada menos de la tercera parte, casi. Como salí la tercera parte implica nueve veces más rígida, más rígida porque la masa es la misma. Pero sobre todo, claro, implica una cosa, que como el un segundo estaba en la rama de caída del espectro y el 0,3 está en la meseta, jolín, la solicitación es, pues, cuatro veces mayor por un elemento no estructural. Y entonces dices, bueno, claro, sí, mire usted, pero no me cuente batallas, porque de esas cuatro veces mayor, si se para lo que es lo que se chupa la estructura de lo que es el cerramiento, resulta que es todo mentira, porque se lo chupa todo el paño, porque es mucho más rígido. Luego, le está usted engañando, porque le está metiendo una rigidez, pero esa rigidez, que es la del paño, pues, resulta que es también resistencia. Y entonces está cogiendo ella todo el cortante. Ah, bueno, pues, entonces es que esto está mal. Bueno, todos sabemos que está mal. Y está mal sobre todo porque, claro, como le metamos estos 4.000 o 3.000, que estaría por ahí, que se lleva al paño, al pobre paño, el paño se rompe. Y entonces la siguiente operación es, bueno, pues, vamos a romper el paño. Porque además fue lo que pasó en Lorca, que todos los paños de planta baja se rompieron todos. Ahí sí que hubo, bueno, alguno no, pero la inmensa mayoría se rompieron. Entonces volvemos a pasar el modelito, pero rompiendo el paño interior. Que es un programita Mascat, o un Matlab, o cosas de estas, pues se hacen 5 minutos. Le quitamos esa rigidez y nos sale una cosa, pues, que es un intermedio. Si antes no salía sin ningún paño, cero, pero un segundo. Y con todos los paños enteros, cero, tres segundos, pues ahora nos salen cero, siete. Nos sale además una cosa que es curiosa, y es que el cortante en la base, pues es una cosa intermedia entre uno y otro. Entre los 1.000 que nos salía y entre los 4.000 que nos salía después. Bueno, pues 2.500. Pero claro, ahora este cortante en la base ya sí es de verdad. Porque ahora ya hemos modelizado solo la estructura de abajo como si solo estuviera ella abajo, como si estuviera los pilares. No sé si os dais cuenta, porque este proceso es el que en teoría pasa siempre. Es decir, desgraciadamente, no es que se rompa a la vez todos los paños, se rompen primero los de abajo. Y entonces sigue siendo la estructura con esa rigidez intermedia, pero claro, el edificio sigue teniendo esa rigidez intermedia, pero la resistencia de abajo es solo la de los pilares. No sé si me estoy explicando, con lo cual, es una situación bastante dramática. Una situación que en teoría el eurocódigo te obliga a comprobar. Nadie lo hacemos, pero te la obliga a comprobar. Y encima, pues tiene otro perendengue divertido. Todo esto, y es que claro, como se hemos roto solo el paño de abajo, la deformada es una deformada muy puñetera, es deformada de planta blanda. Todas las deformaciones se concentran en la planta de abajo, porque claro, las de arriba son infinitamente más rígidas que esas. Claro, eso explica muchas cosas. Esa diferencia entre un desplazamiento concentrado en la planta baja y un desplazamiento repartido entre las plantas superiores implica que el golpeteo real de los edificios en Lorca no sea como el que te hayan dicho los libros. Los libros hablan de golpeteo entre edificios próximos, pero suponen que son edificios decentes que se mueven como tienen que moverse los edificios ante sismo, chocando por arriba, porque se mueven así, pero no, porque como se mueven asá, que es otra cosa completamente distinta, con la planta blanda chocan ya todos ellos. Con lo cual, los impactos más gordos en Lorca los hemos tenido en la planta baja. Esto estaba a nivel de calle, ¿eh? Bueno, y esto, bueno, pues esto es una burrada, claro, pero es verdad que esto está ya en planta baja y están golpeando justamente en planta baja, ¿no? Claro, son cosas que, bueno, pues en teoría no debería saberse, pero la verdad es que, no sé si porque no nos las creíamos del todo, en la escuela seguíamos contando otras cosas completamente distintas y la verdad es que los libros siguen hablando de otras cosas bastante distintas, ¿no? Pero claro, cuando contrastas, pues las cosas más elementales, el edificio desnudo, como se están calculando ahora mismo en España todos los edificios que se calculan a sismo y nos quedamos todos tan tranquilos, hemos pasado, hemos corrido el edificio en el CIP y eso está de vicio, vamos. Pues claro, si corremos la estructura nos sale con la rigidez de la estructura. Estos edificios enseguida se van a un periodo de un segundo para el acelerograma de Lorca que era, perdón, para el espectro de Lorca que era muy concentrado en las frecuencias bajas, eso nada de vicio. Claro, si le metemos la rigidez real estamos aquí en el espectro de Lorca, estamos en fuerzas, pues eso, de 0,2 a 0,9, 0,9 G, si os dais cuenta, 0,9 G que son palabras mayores, la gente habla más del 36% de G que fue el que se alcanzó a nivel de suelo pero claro, al fin y al cabo a las casas eso le importa un pito, a las casas les importa lo que ellas ven, no lo que se acelere el suelo. Y si es, pues, fisurando la fábrica, pues resulta que una cosa intermedia. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que luego, pues, pues, uno recuerda, coño, pues yo esto ya lo leí, esto no es nuevo para mí, perdón, por el Paco Tratonar. Y efectivamente, nada menos que en noventa y tantos, pues ya un compañero, un agente de ISPRA, en concreto, este un compañero además que había estado trabajando conmigo, organizaron un, como allí tiene mucho dinero, en el muro de reacción de ISPRA, ensayaron y organizaron unos ensayos preciosos, que era coger un edificio y hacer exactamente esto que nosotros hemos intentado hacer en plan de andar por casa. Primero, ensayaban solo la estructura, le metían el zurriagazo un sismo cualquiera e iban viendo cómo se degradaba la rigidez, que es lo suyo, se degrade la rigidez. De 0,56, el periodo inicial de la estructura sin fisurar y sin nada, pasaban a 1,22, según el sismo. Cambio de la leche, claro, bueno, pues es que tenemos que creernos lo de que las estructuras de hormigón pierden rigidez cuando se fisuran, nos lo lleva diciendo el Eurocódigo no sé cuánto tiempo, que tendríamos que considerar la inercia fisurada y no la inercia bruta. Nadie lo hacemos, pero se lo llevan diciendo. Bueno, entonces, claro, hicieron eso, bajar, primero medir el periodo de la estructura desnuda y luego una vez pegándole el zurriagazo. Aumentó el periodo de 0,56 a 1,22. Luego, le pusieron la, lo cerraron, por un lado, con un paño de fábrica de chichinado, porque tampoco trataban de hacerla bien, fábrica de trastrosado como la que se hace en Italia, como la que se hace en España, en cualquier sitio. Lo primero que hicieron fue también un análisis modal experimental que resulta que había bajado de 1,22 a 0,3. No sé si nos damos cuenta de lo que significa eso. 0,3 es la cuarta parte de 1,22. Pero, claro, la rigidez es con el cuadrado de eso. O sea, esta estructura con una vez puesta la fábrica es 16 veces más rígida que la estructura original del Dormigón. O sea, yo me canso de repetir estas cosas, pero no me canso de repetirlas porque me siguen sorprendiendo como la primera vez que lo conté. Y luego lo que les pasó al meter el terremoto es que se les conjoció también la planta baja, claro, lo que tiene que pasar. Y entonces el periodo en vez de ser 3 subió a 0,6. Pero fijaros, por favor, que estamos hablando de valores completamente distintos, todos ellos, y además como de la noche al día, de lo que hubiéramos supuesto en el análisis inicial que hacemos todos los días con el tiempo, no nos engañemos. Claro, si a eso añadimos pues las estructuras que nos encontramos allí, unas estructuras que tampoco se parecen nada en los libros, claro, pues uno se supone que donde tienen que formar la rótula de los pilares abajo, pues hombre, es donde se habrá tenido más cuidado de mantener eso en buenas condiciones. Pero claro, donde llegan los pilares abajo es donde por capilaridad sube la humedad, por capilaridad la humedad anda por ahí y por ahí está seco, pues a la polmedio se lo comen, se lo comen. Este no es un problema de Lorca, es un problema de Transpaña, claro, pero en una zona sísmica resulta que tú estás suponiendo que la rótula se consigue ahí con las mejores condiciones y te encuentras con esto. Bueno, pues ya está, esto era lo habitual. Claro, ahí nos pasaba una cosa y es que inmediatamente llegaban los tíos, joder, pues esto fue culpa del terremoto, hay que tirar toda la estructura y hacerla nueva. Bueno, pues supongo que sí y además como paga el consorcio que somos todos, pues todos están contentos. Pero realmente te queda un poco de corajina moral de decir, oiga, ¿tiene algo que ver esto con el terremoto? ¿O simplemente lo que ha hecho el terremoto ha sido quitar toda la porquería que eso estaba tapando? Porque claro, estas barras ya estaban así antes del terremoto, me temo. temo que estaba asentas del terremoto. Estas barras estaban así y esto es muy bueno desde que hay trozos estaba así ya antes del terremoto. Para que, bueno, fijaros por favor esta estructura esta estructura yo creo que estaba así y esto ya tiene bastante menos explicación porque ya no está abajo. Ya no está abajo. Y esta estructura tenía cuatro días contados, mal contados. Si a esta estructura le aplicas porque ha sido bueno y ha sido buen proyectista y le aplicas el modelo de duración, de durabilidad de la EHE, pues, pues te tendría que dar que está nueva. No digo ya los estribos que tiene recubrimiento nulo pero bueno, pues al menos las barras tendría que estar nulo. No, o sea que, bueno, pues ya está. Si a eso le añades que son estructuras en las que les han hecho las mayores trapacerías, trapacerías, claro, aquí vemos esto ya muy bien con estos brutales después del sismo, pero antes del sismo nadie había puesto estos brutales, por supuestísimo, de verdad que no, pues claro, lo menos que esperas es que haya habido algún daño, claro que sí, porque, porque, jolín, pues es esto, aquí en este caso concreto no hubo ninguno, eso vaya por delante. Bueno, si te encuentras con depósitos en medio de los edificios, porque esto no era una planta baja, que es lo que dice siempre la gente, ah, pero eso estará en la planta baja. No, no, la planta baja estaba al bar, que es donde, porque esto era producto en los locales públicos o algo así, tienen que poner los subministros de agua, ¿ok? Entonces, en la parte de arriba era donde estaba este depósito, y bueno, pues nunca se habrá llenado, ¿no? Porque si se llena eso, pues este fue el primer edificio que yo inspeccioné en Lorca, ¿eh? Llegamos a inspeccionar 350 edificios, el primero me encontré este, y a partir de ahí me dije, bueno, yo ya, yo ya, me voy a casa, claro, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, no me fui a casa, pero fin. En definitiva, yo, pues, y en lo que se refiere a la estructura, pues las conclusiones que saqué de Lorca fueron bastante desanimantes, Porque no, yo creo que la estructura de verdad tendría que incluir lo que nosotros llamamos en forma muy pedante los elementos no estructurales, que tendría que incluir unas degradaciones generalizadas realmente terribles, y ahí creo que sería fundamental la aportación de los colegas que han hablado antes, que desde luego son estructuras que en muchos casos son el resultado de unas actuaciones poco cuidadosas por parte de los usuarios, desde luego, y en mi opinión el resultado de sistemas constructivos inadecuados. O sea, yo creo que el problema no es un problema de estructura, es un problema de concepción de la casa, de los edificios. Estoy hablando de edificios, no de puentes, pero los edificios no sabemos hacerlos bien, no tenemos en cuenta muchas cosas que son importantes desde mi punto de vista. Y bueno, pues, si decía antes que no tenía claro ni lo que eran las estructuras ni lo que eran los riesgos, pues ahora, como he hablado de estructuras, pues me toca hablar de riesgos y muy rápido porque lo regresamos. Y esta fue la primera, también la primera torta en la muerte. Según llegabas a Lorca te encontrabas este paisaje que era demoledor. Te encontrabas con un dato que era muy claro. Mire, todas las personas que se murieron en Lorca, todas las personas que resultaron en heridas que fueron muchas, fueron todo por esto, por la caída de las contas. Una cosa es decirlo, que te lo digan los periódicos y otra cosa es pasear por aquí. Era realmente desolador. Y esto nadie lo habíamos pensado. Todo el mundo pensábamos sinceramente que para que no se hubiera víctimas en el caso de un terremoto había que cuidar que la estructura no se cayera, que se moviera, pero que no se cayera, que plastificara, pero que no se cayera. Claro, luego uno piensa, oiga, me estoy dando por supuesto que se mueve en régimen plástico, que es un mecanismo, que se convierte en un mecanismo ante acciones horizontales, ante acciones verticales, pero que haga eso en régimen plástico quiere decir que los cerramientos se los carga a todos, todos los elementos no estructurales se los carga y se caen. Y si se caen, matan a gente, claro. Luego resulta que a lo mejor no me basta con que la estructura no se caiga. A lo mejor también tengo que limitar mucho más los desplazamientos porque esto no lo puedo permitir. O sea, la sensación era esa, ¿cómo se pudo salvar a alguien aquí? Esa era sensación, de verdad. Las estructuras en sí están nuevas, pero claro, estos son los petos que deberían estar ahí. No sé si los veis. Bueno, pues esta es la situación con la que te encontrabas. Podremos poner muchos ejemplos de estos tratamientos, pero ya está, lo que he sentido. Fue tal el pánico que le entró a la gente en Lorca que al final, pues en muchas situaciones, lo que se hizo fue no reponer los petos, sino simplemente poner una barandilla y ya está. Y yo creo que es una muy buena solución. Lo que pasa es que es parcial porque claro, se puso solo en los petos que habían caído. Entonces, al próximo terremoto pues que lo pille en la otra dirección quizás y que tire los petos para este lado, pues se los va a pillar también todos del otro lado. Y lo más chocante del caso es, bueno, uno se pregunta inmediatamente por qué se cayeron esos petos. Pero la respuesta es trivial. En cuanto uno mira un poquito más, pues mire usted porque estaban sueltos. Y esto tiene especial mala leche esta diapositiva, pero claro, porque este es un edificio que se supone que en caso de emergencia Puñetas tendría que ser el primero en responder bien. Pues no, este fue el primero que se cayó el peto. Pero es que es así como construimos los petos, pasando por delante de las estructuras sin sujetarlos a nada. Y así va el país. Bueno, así construimos, perdón, así construimos, así medio. Esto tenía especial mala leche porque no es que encima no estuviera suelto, es que encima por el medio para poner unas jardineras por lo rellenábamos de tierras. Más, está bien, ¿no? Entonces, claro, pues lo que uno se pregunta es cómo narices hemos podido llegar a esta situación. Y entonces, pues te encuentras pues haciendo alusión a la historia, miras hacia atrás y vemos cómo ha ido la evolución de la construcción de España. Las primeras, pues no había de esa separación entre estructura y elementos no estructurales que llamamos nosotros ahora. Bueno, pues ya está, tenían un comportamiento, bueno, un malo el que fuera, pero eran todo uno, digamos. Empezamos a separar cosas, a hacer estructura, ¿eh? Pues, pero todavía confinada entre fábricas, etcétera. Luego empezamos a hacer fábrica confinada entre estructura. Son estos paños de aquí. La empezamos a estropear cuando ponemos estos aplacados y que decir tiene que todo este paño de aplacado está en el suelo y al que pille debajo pues lo siento mucho por él, claro, eso es así. Pero, claro, es evidente que esto en horizontal tiene una interacción fantástica. La siguiente idea es decir, bueno, mire usted, pero es que que se vean los forjados es muy feo y además entra por ahí el frío y el calor y hay puentes térmicos y hay toda la gaita. Entonces, lo que hago es sacar hacia afuera la fábrica para tapar, para que no se vea la testa del forjado y en esta carrera pues lo que nos lleva es a a tonto el último yo lo saco más yo lo saco más en los años 70-80 empieza a salir las fábricas a volar esto está ahí es medio pie medio pie son 11 centímetros no sé si os podéis hacer una idea 12 centímetros o sea, cuánto está apoyando de verdad estos paños lo siguiente es bueno, y por qué no se cayó esto del sismo de Lorca casi en lo que nos tendríamos que presentar ahora es lo que nos estamos preguntando por qué algunos paños no se cayeron es lo que no nos entra todavía en la cabeza por qué algunos paños no se cayeron otros, claro, es que no tenían más remedio bueno, si tenemos una respuesta se cayeron como el sismo de Lorca fue muy direccional iba un castañazo en una sola dirección pues se cayeron los que les tocaba la flexión en esa dirección los que trabajaban en efecto membrana pues no se cayeron estoy simplificando mucho pero yo creo que esa puede ser parte de la explicación si el zurriagazo fue en esta dirección se cayó este paño aquí y este en cambio pues tiene capacidad suficiente pero claro, luego uno mira no solo Lorca mira Madrid esto es una foto hecha en Madrid y te das cuenta de cómo están hechas las fábricas de Madrid pues están hechas así apoyando también lo que pueden literalmente lo que pueden entonces claro como hemos visto hace un momento que por aquí está bajando toda la carga del edificio porque no baja por el pilar que no que yo ya no me lo creo que baja por aquí que es una carga de la releche que es una carga de la releche y está apoyado todo ahí eso y no puede hacer más se raja y se raja de arriba abajo y pandea por aquí y por aquí metes la mano tranquilamente esta es otra foto de una testa de forjado de cómo está pandeado bueno pues esto no es ninguna chorrada puñetas porque esto se te cae encima de alguien y por lo menos le hace un chinchón un gozo y no es no me gusta hacer bromas con estas cosas jolín no me gusta hacer bromas porque claro esto lo puedes generalizar a cosas que como no son de nuestro negociador no las miramos que es una puñetera cercado es que es que estamos exigiendo que se hagan estos cercados en Madrid en cualquier ciudad las ordenanzas te obligan a cerrar las fincas con fábrica claro y esa fábrica no nos dicen que haya un titulado que la haga pero esa fábrica se cae ante cualquier horizontal igual que un edificio no más mata más gente de las fábricas que de los edificios esto es de hace una semana una fábrica en terraza pero esto es una calle aledaña a la mía al final de este verano que hubo una ventolera aquí en Madrid afortunadamente en este caso pues no había nadie pasando por allí en esa situación lo más desanimante es que yo vi la historia de esta simplemente se realizó la fábrica igual que estaba y se tratamos no pasa nada pero es que así están nuestras ciudades luego mirando hacia atrás intentamos hacer una evaluación a través de Google mirando las noticias y en España ha habido muchas más víctimas de este tipo de cosas en los últimos años pero infinitamente más que de cualquier otra patología estructural de cualquier otra por desgracia es así es lamentable pero es así claro luego resulta que que los riesgos insisto no están los riesgos para las personas no están en la estructura a lo mejor están en otras cosas en la caída de petos pero es que los riesgos para las estructuras tampoco están en las propias estructuras bueno o estarán yo que sé pero lo que vimos en Lorca es que el principal riesgo para las estructuras vienen derivadas de los elementos no estructurales o de las estructuras que están al lado de los edificios que están al lado que también se golpean de los elementos no estructurales de los paños porque como son la leche de potentes y de rígidos y además hay gente que se empeña en hacerlos cuanto más gordos mejor pues resulta que ante el surriagazo elemental ante el surriagazo horizontal se apoya la estructura en el paño de fábrica forma la biela que nos dicen todos los libros y clas casca el nudo pues ya está saca por ahí y esto parece evidente lo terrible es que luego se refuerza cuando se repara el edificio se hace muy bien se encamiza eso se encamiza el nudo te empiezan a entrar oye ¿y cómo se encamiza un nudo si no puedes poner bueno te empiezan a entrar dudas pero lo que ya te empieza a ser peor es que dicen joder pues entonces además las fábricas se demuelen y se ponen fábricas más gordas todavía ¿eh? con lo cual pues en muchos casos en Lorca lo que estás haciendo es pues simplemente reforzar cosas cuando a lo mejor lo que tendrías que hacer es debilitarlas porque claro lo que está fastidiando a este nudo lo que está fastidiando a esta estructura es lo gordo que es el paño este no lo débil que es la estructura que también seguro pero sobre todo lo gordo que es el paño este si reforzamos el paño lo hemos fastidiado y en muchos casos en Lorca se están reforzando prácticamente todos los daños que vimos en pilares o por pilares cortos que es como para matar a alguien porque todos los libros lo ponen y seguimos haciéndolos o por interacción con las fábricas aquí veis como efectivamente la rotura del paño de la fábrica pues se carga el pilar claro si es que es mucho más gordo la fábrica del paño si es que esto es un pie hacia adentro pero un pie de los primeros ladrillos de los años 70 que eran eran tochos eran tochos eran claro si tú haces las mínimas cuentas de rigidez y resistencia de uno y otro no hay tutía entonces claro ¿qué es lo que pasa? que todas las historias que contamos a los alumnos de que las estructuras tienen que ser dúctiles porque si no si las haces muy resistentes como el sismo es mucho más resistente pues siempre cogerá más entonces eso son mentiras porque si le metes un paño que es mucho más resistente ese sí que va a coger la carga y cuando él rompa que es lo peor se la va a intentar pasar al pilar y como el pilar es de Chichinabo se lo parte la mitad entonces bueno pues bueno eso es lo que vimos en tropecientos mil en tropecientos mil detalles del orca o sea que no habíamos conseguido ni entender cómo funcionan los riesgos hemos dicho antes pues el terremoto pues no mire usted lo que tiró muchos edificios en Lorca bueno solo tiró uno pero dañó a muchos edificios fue el golpeteo de un edificio contra otro porque nos pasamos la vida explicando lo de las juntas entre edificios y todas estas cosas pero luego nadie absolutamente nadie las hace todos los edificios simplemente se hormigonan contra el que estaba antes pero es que en Lorca ahora ahora que yo me he pasado por allí y me desespero y me dan ganas de matar a alguien son todos más bestias más grandes que yo los que están en las obras pero me dan ganas de entrar ahí a pegarles se sigue hormigonando contra el edificio al lado tal cual ni juntas ni leches en milagre que eso es muy complicado ¿no? entonces pues claro pasa ¿qué pasa? aquí viene el forjado que además como tiene la testa esa de forjado para fastidiar más pues te deja temblando al edificio al lado esto bueno pues parece cachondeo pero esto es un edificio desde el cual estoy haciendo la foto y este es el edificio al lado no sé si os dais cuenta o sea es el edificio al lado que como se construyó después que este aquí había un paño de fábrica de trasdosado y entonces simplemente lo que se hizo fue hormigonar hasta el trasdosado de fábrica se le pone esta capita de por spam no sé si la veis por ahí para decir hago una junta son dos centímetros pero claro fijaros que está bordeando la viga de mi edificio no sé si os o sea un edificio entra dentro del otro no es que no haya junta no es que un edificio entra dentro del otro claro bueno pues lo normal es que se lo cargue ¿no? fijaros como está el pilar por favor este es mi edificio desde el cual estoy haciendo la foto y este es el edificio de al lado ¿eh? este es el edificio de al lado y esto es planta baja esta sí es planta baja o sea lo que os decía antes de efectos de pilar de planta de planta débil ¿no? como toda la deformación se concentró en la planta baja claro fijaros por favor lo que es este macizorro golpeando a este pobre pilar por medio bueno pues lo menos que puede pasar es que se lo cargue claro es que no hay vuelta de hoja pero es que se construye así si es que se hacen así los edificios se van ajustando ¿eh? a los que tenían al lado pues es mucho más fácil hormigonar contra el trasdosado que dejar junto y además es que además los fallecimientos se van a prohibir que dejar junto es se te meten ratas se te meten bichos y eso no hay quien lo limpie y es insano y bueno pues yo no lo reconozco que vamos a hacer pero bueno pues no sé en definitiva todo esto es un eso la descripción de un fracaso que en mi caso fue personal pero que puede ser un poco terrible porque fijaros este es a raíz de lo de Lorca pues el ministro en aquel momento prometió pues en un año tenemos nueva norma sísmica en España y además va a ser mucho más mejor y más exigente y tal evidentemente han pasado mucho más de un año y no tenemos norma sísmica ¿no? y aún no tenemos claro cuándo la tendremos pero bueno por lo menos si tenemos nuevos mapas de peligrosidad que serán los que bueno pues pues algún día estarán incluidos en la nueva norma sísmica y hay unas cuantas cosas divertidas de esos mapas de peligrosidad ya acabo que es que bueno pues se incrementan se incrementan las aceleraciones pero pero se incrementan de forma selectiva en las zonas donde eran máximas las aceleraciones antes no cambian demasiado en Granada pasan de 0.20 a 0.22 algo así pero claro unas anomalías que había aquí por ejemplo en todo el Pirineo resulta que si tú ibas pisando los Pirineos pues a un lado de la frontera y a otro lado de la frontera en Francia era 5 veces mayor la aceleración de cálculo que en España por ejemplo entonces bueno pues todas esas cosas ya se han ido yo creo que acertadamente actualizando con datos y hombre ahora resultan cosas bastante chocantes bastante chocantes porque si añadimos un nuevo mapa a una historia que había antes por ahí que es que el anterior estaba referido a otro tipo de suelo pues te salen cosas como que la aceleración de cálculo en Lorca pues en vez de 0.12 se sube a 0.23 bueno pues habrá gente que diga incluso oiga pero si la que hubo allí en el terremoto real fue 0.36 incluso nos hemos quedado cortos pero claro es que no es lo mismo una aceleración registrada que una aceleración de cálculo pero bueno de 0.12 pasa a 0.23 era esperable en definitiva cosas chocantes en Murcia por ejemplo que está al lado de 0.16 pasa a 0.27 ¿y por qué pongo este hospital? pues porque en este hospital participé yo y ya no me queda nada tranquilo en su día en la rehabilitación de ese hospital porque porque resultaba que antesismo no estaba muy allá pero bueno pues resulta que hacía las cuentas con 0.16 y bueno como que entraba más o menos yo no estoy del todo convencido todavía lo pongo con dolor pero claro con 0.27 es que eso se cae lo primero lo primero bueno que decir de venidor que de 0.09 que es nada es nada pasa a 0.19 ¿qué decir de Barcelona? que estaba en 0.04 ¿qué quiere decir ese 0.04? que todos decíamos aquello de los pórticos bien arrastrados en dos direcciones y santas pascuas ja pasa a 0.12 que todos los tipos constructivos se nos van a la puñeta digamos todos los tipos constructivos empezando por en teoría ese tan bonito de la Sagrada Familia ¿no? porque no hay que olvidar que la Sagrada Familia es una forma luego se ha mejorado mucho como todos sabemos pero realmente como la IMS debería de los edificios de España está calculada de cargas gravitatorias Gaudí lo que hacía era pues todos conocemos la historia poner sábanas poner pesitos para hacer la anticatenaria hacía una foto y luego le daba la vuelta o sea es la forma perfecta de cargas verticales de cargas horizontales es un sur pues es evidente y claro si uno piensa en 180 metros de altura que tendrá que tener aquello con cargas horizontales bueno la conclusión es que afortunadamente todavía no se ha hecho y lo bueno es que hay gente muy capaz haciéndolo y calculándolo y tendrá esto en cuenta ¿no? pero claro ¿qué va a pasar con toda la edificación de Barcelona? si realmente nos tenemos en cuenta todas estas cosas pues la verdad es que no lo sé planteo la pregunta simplemente lo que sí tengo claro de todas estas cosas es a nivel personal pues la necesidad de identificar los riesgos reales para las personas que a lo mejor no están en las estructuras no están donde nosotros pensábamos la necesidad de identificar los riesgos reales para la estructura que tampoco están a lo mejor donde yo por lo menos había pensado inicialmente la misma idea de antes fallan los sistemas constructivos cada día lo tengo más clarísimo y desde luego la última pregunta es ¿qué hacemos con el levante? y es una pregunta que no es bueno que no es graciosa es simplemente que que a mí hay dos dos fotografías de Lorca que siempre con las que siempre acabo porque me impresionan que es esta ¿eh? y ¿qué tienen en común esta, esta y la siguiente? ¿y qué tienen en común? pues que esta era una escuela de niños y esta era una guardería bueno pues gracias a Dios cuando se ocurrió el sismo ninguna de las dos fueron unas horas en que ninguna de las dos estaban ocupadas pero claro yo me imagino que esto hubiera sido un poquito antes vamos de hecho lo de Lorca fue solo hubo esas víctimas y esos heridos por una curiosa por una paradoja del destino y es que primero hubo un terremoto importante pero menos importante y entonces la gente se asustó y salió corriendo instintivamente a zonas despejadas de tal manera que cuando vino el terremoto gordo de verdad pilló a mucha menos gente en la calle si hubiera sido al revés o si hubiera sido solo el segundo terremoto pues la verdad es que a lo mejor estábamos hablando de otra cosa es que son son cosas que uno no en fin no lo puede dejar de afectarse oye nada más muchísimas gracias me he pasado de tiempo perdonadme y nada pues predisposición de verdad muchas gracias Ramón hay preguntas a pesar de la hora y que hubiera sido si tú dijiste el eurocódigo avisa que hay que tener en cuenta todo la fisuración el sistema los elementos secundarios etcétera si se hubieran hecho todos los edificios bien según estas reglas incluso aplicando la antigua aceleración que habría pasado ¿se puede decir algo? yo estoy convencido de que los daños y la afección a las personas hubiera sido mucho menor yo estoy convencido de eso mi problema es que yo mismo no sabría aplicar el eurocódigo y no sabría aplicarlo porque el eurocódigo te dice muchas de estas cosas oiga que tiene usted que prever la fisuración de de la fábrica y que cuando se rompe la fábrica le da el zurriagazo al pilar y que tiene que calcular el pilar para que eso lo dice el eurocódigo para que resista la fisuración de la fábrica lo que no te dice el eurocódigo es cuánto aguanta la fábrica porque eso que aguanta la fábrica es lo que tiene que resistir el pilar se supone que la fuerza que ha roto la fábrica es la que instantáneamente pasa al pilar y él te dice calcúlelo usted ah pues muy bien ¿cómo? mi puñetera idea es que hoy en día yo por lo menos no sé calcular la resistencia de una fábrica por tendeles el caso más elemental no la sé calcular en el libro de Lorca en el que hicimos escrito lo podéis bajar del consorcio intentamos hacer muchas chorradas sacar las formas de las fórmulas de Paula y Presley que sabéis que son los tíos que más saben de estas cosas y tal pero claro los mismos tíos te dicen que mire esta es la la resistencia de una fábrica por tendeles que va en función del rozamiento y de la adherencia pero el rozamiento puede variar entre 1 y 5 y la resistencia entre 10 y 25 yo que sé el caso es que al final una fábrica volgar y corriente te sale que puede valer 5 o 25 entonces bueno pues esto es absolutamente perdido yo ahí tengo un despistón perdón muy bien quedan muchas cosas por hacer y evidentemente me imagino que la administración hace algunas preguntas ¿qué hacemos ahora con todos estos edificios que están ahí? Siempre lo preguntan no tengo ni idea yo creo que la administración lo está mirando para otro lado francamente creo un saludo de la América y otros muchos problemas, pero es que también son consecuencias de la falta de cultura, de la falta de saber, hay cosas que sencillamente no se pueden hacer, no se pueden hacer, o sea, si vas a Colombia y no ves pilares de 30 por 30 con cerques de 16 o 30, y no ves estructuración de beneficios como las que vemos aquí, que cada uno es un nuevo. De alguna manera yo creo que tendremos muchos más. Mi desánimo es que comparto todo lo que dices, pero fíjate, es que voy más allá, porque dices, vale, es verdad, no tenemos compromiso. Entonces lo hemos hecho mal, pero bueno, por lo menos en Lorca hemos aprendido, los edificios nuevos que hacemos en Lorca los vamos a hacer bien. Pero es que de verdad, te paseas por allí y ves que se sigue hormigonando cada edificio contra el de al lado, y que además nadie piensa en cambiarlo, o sea, es que nadie quiere hacer una junta entre edificios. O sea, podemos decirlo en normas como queramos, da igual, podemos poner unas formulitas simples en la norma para que nadie tenga que devanarse los sesos, da igual, que tampoco es para tanto, da igual, nadie la va a hacer. O sea, yo lo aprendí allí, es que nadie la quiere hacer. Oiga, que esto no pasa, que esto se va a golpear con el de al lado, y además los forjados nuevos, como son de una nueva reglamentación, coinciden a distinto nivel con los antiguos, y le va a golpear en medio del pilar. Oiga, que lo está viendo usted, le da absolutamente igual. ¿Ves? Sales de allí con unas ganas de matar a alguien que, bueno, encima no puedes, porque ya te digo, son tíos de obra mucho más grandes y más fuertes que tú, con lo cual no puedes matar, es, bueno, es desanimante, sí. Claro. Perdón, estoy cerrado. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que habría mucho que decir todavía. Vamos a organizar alguna vez otro curso, seguramente, y os agradezco el haber aguantado hasta el final.